El personaje icónico de Media Molecules salta de las plataformas a la pista de carreras go-kart. Ahora bajo el desarrollo de United Front Games en su siguiente título para Playstation 3 llamado LittleBigPlanet Kart. El carismático Zack Boy se pone tras el volante de un vehículo formado al igual que él de materiales diversos para competir en pistas de carreras a través de mundos muy distintivos de la saga LittleBigPlanet ya sea a forma local u online. La beta al público contiene unos cuantos niveles de juego, iniciando por el tradicional tutorial que te introducirá en el género, mismo que es por demás intuitivo y fácil de aprender. Además de poseer la opción de modificar la apariencia del piloto y su auto con los diversos materiales a tu disposición. Una vez familiarizado con los controles tomarás pista en un par de mundos correspondientes al modo de historia. Acelerar y frenar serían en segundos tan monótonos si no fuera por la opción extra del juego, como lo son saltar, derrapar, cargar objetos o utilizar herramientas como el gancho mecánico, plataformas de asalto o jetpacks que aceleran tu auto por segundos. El toque extra son las armas que usarás para evitar que tus oponentes tomen la delantera. Un arsenal compuesto de misiles, granadas, descargas eléctricas, pistolas con pintura, un guante de box con piloto automático y hasta la opción de acelerar el tiempo a tu favor. Otro modo de juego son las batallas, donde utilizarás las armas para ir eliminando a tus oponentes. Una vez terminado el tiempo, gana aquel que haya vencido a sus enemigos. El modo de edición también está presente, donde no solo podrás crear niveles nuevos con pistas a tu gusto, sino también reglas nuevas del juego y armas. El modo online ya posee diversos mundos creados por usuarios de la beta, listos a ser probados y calificados. Es inevitable comparar este juego con títulos como Mario Kart o juegos de la misma Sony como lo es ModNation. Posee la misma esencia de las carreras Go Kart y caería fácilmente en el término clon, si no fuera porque se han esforzado en darle personalidad única al título. Es muy grato ver que se ha trabajado en los gráficos al mostrar texturas más reales, reflejadas en los materiales que componen el ambiente del juego. La cámara es buena, pero algunas veces te dará un acercamiento innecesario que te hará perder momentáneamente la visión panorámica. Los controles son muy buenos y personalizables, sin embargo la sensibilidad puede ser muy exagerada. Te encontrarás con problemas en algunas curvas cerradas o al momento de querer derrapar por mucho tiempo. La diversidad de las armas pudo ser mejor, algunas son demasiado poderosas mientras que otras muy débiles y terminarás usándolas por el simple hecho de que te estorban más que ayudar. El tiempo de carga llega a desanimarte un poco, ya que la carrera puede tardar hasta unos minutos sin iniciar y en el modo online se incrementa al esperar a otros jugadores. Al grado de ponerte en la pista para correr una vuelta de prueba mientras inicias la verdadera carrera. La nada novedosa propuesta que LittleBigPlanet Karting deja en la beta pública es muy buena. Lleva todas las principales opciones que han hecho exitosa esta franquicia al género de carreras. Preservando la invitación de divertirse, crear y compartir con los demás tus creaciones o solo jugando con el simple hecho de competir. Una sola cosa si es seguro. Sackboy sabe utilizar la palabra diversión y explotarla al máximo. Y al final de todo, pasar el rato agradable no es la esencia de los videojuegos.